El subcomisionado de distribución y comercialización de CorpoELEC, Zona Mérida, presentó un balance al pueblo merideño sobre las fallas ocurridas durante los últimos días en el servicio eléctrico. En el día viernes a las 5 y 50 de la tarde se presentó una falla en una línea de transmisión que azurde energía eléctrica a la subestación Mérida 1. Esta línea de transmisión es en 115.000 voltios y afectó la subestación Mérida 1, como ya les decía, sacándola de servicio. Es decir, que todos los sectores a los cuales esta subestación surte de energía se vieron afectados, ya que al estar esta línea con problemas, pues no se podía dar energía a través de allí. Con la afectación de ayer, cuando la cae del sistema, más o menos lo que pasó es esto, ya les explico. Esto que está aquí es el plano eléctrico del estado de Mérida. La línea que está en rojo es la línea de 230.000 voltios. Lo que está en azul es la línea de 115.000 voltios. Y lo que está en amarillo es la línea de 34.500 voltios. La mayor energía que llega a Mérida llega a través de la línea de 230.000 voltios, que es la línea que está en rojo. Ayer hubo un problema, les decía, en el complejo de seguridad de Caparo, en el Lago Altoza, que perdimos esta conexión con Táchira. Esto hizo que se sobrecargaran estas líneas azules que vienen de planta Páez, por lo que está en la Alpesa de Santo Domingo, e hizo que esto se cayera al estado Mérida y Táchira. Cuando hablamos de caer en términos eléctricos es que se fue la luz. La eficiencia de CorpoELEC no puede entenderse como la capacidad de generar toda la energía que requiere una cultura y un modelo profundamente consumista e inconsciente. Siendo el kilovatio más barato del mundo, en detrimento del medio ambiente, somos por amplio margen el país con más consumo eléctrico del continente. Sí, bueno, fíjate que si tuviéramos de verdad un uso moderado de la energía eléctrica, pudiéramos haber transferido las cargas eficientemente desde un principio. Pero a nivel de consumo de energía eléctrica, en muchos circuitos, hace o limitan poder hacer estas transferencias. Entonces, nosotros lo que hacemos el llamado es que cuando hayan estas contingencias, la forma de cada quien colaborar con esto, porque es un problema que nos afecta a todos, no es que nos afecte a los trabajadores de CorpoELEC, porque nosotros somos pueblo, estamos en la calle y a todos se nos da la luz. La idea es que todos hagamos un uso consciente de la energía, bajemos la demanda y así ayudamos a que el sistema se estabilice, porque de verdad que somos el país de mayor consumo en toda América Latina, entonces tenemos que hacer este llamado para tener una conciencia y bajar las cargas y poder satisfacer la energía.